Música Armiento que uno se despierta y de repente cree que está viendo al Palmeiras, ¿no? Pero es Sarmiento, un buen equipo el de Sergio Lippi que ha mostrado categoría para estar en primera división Es verdad, ha cambiado el verde, la tonalidad del verde de Sarmiento de Junín Muy bien, allí posando para los reporteros Sarmiento, esperando por Milito el capitán de la Academia Escuchando a Marcelo Benedetto en la noche, en esta noche de Avellaneda, en esta noche de sábado De fútbol hacia toda la Argentina, Marcelo, bienvenido y las noticias de la Academia ¿Cómo te va, Rodolfo? El placer de saludarte a vos, Alejandro y naturalmente a toda la gente Varios temas que tienen que ver con la vida de Racing Un simbronazo importante en Rosario, provocó que Diego Coca de alguna manera hiciera algunas modificaciones Que tienen que ver con este partido contra Sarmiento de Junín Después vamos a hablar de algunos jugadores lesionados, de algunos que se van recuperando Preocupación porque la cancha no está bien, y este es un elemento a tener en cuenta Tres modificaciones en Racing, Nico Sánchez por Cabral, Cerro por Noir, Acevedo por Videla y Acentuvo Cambia la forma de jugar, por lo menos la disposición táctica, Diego Coca Muy bien, allí se van acomodando los protagonistas Con esta estupenda postal de la gente de la Academia Rodrigo García Luzardi, bienvenido, buenas noches y las noticias del verde de Junín Auel por la izquierda, Cerro va por la derecha, más adelante doble enganche Vamos a ver si es así efectivamente, Bowe y el uruguayo Camacho Y de punta a punta Diego Bilito, uno imagina a Bowe con la tentación de tener mucho campo Para recorrer por cualquiera de los dos sectores de ataque Veremos, en principio un 4-3-2-1, eso parece el nuevo margen táctico que le ha dado Coca al equipo A ver si puedo, me voy a acercar a Diego Coca cortito Diego, bueno, ¿qué vas a intentar por lo menos en el arranque del partido? No, lo de siempre, cuando jugamos de local, manejar la pelota, tratar de jugar con intensidad Seguramente estar atento a los contragolpes que tienen gente muy rápida Normalmente siempre se dice que hay un momento clave del partido, ¿cuál crees vos que puede ser? No, la verdad que no lo sé, no lo sé, ojalá que le podamos manejar nosotros el partido Y que no pasemos sobresaltos, pero bueno, es un rival muy difícil de cuidar Gracias Diego Coca, el entrenador de Racing Es de Sarmiento, en uno de los duelos que se va a presentar en la mitad de la cancha En esta noche de sábado, a través de Fútbol para Todos y por Telefe, hacia toda la Argentina Moverá Sarmiento, ahora sí, la orden de la Barbie, ya vivimos Sentimos, disfrutamos hacia toda la Argentina Están jugando Racing y Sarmiento En la salida, Sebastián Luna, el late a Rafaela por 5 a 1 Aquí Racing y Sarmiento están igualando 0 a 0 Cuatro minutos iniciales Centro de Abuel, cerrado Un desvío le queda a Milito El rebate ahora, mordidísimo otra vez Milito Cruza el área, como se hace alivado Sarmiento Insiste la academia Otro centro al cabezazo Qué cerca estuvo Racing, qué cerca Avisa Grimmie, saque de arco Prácticamente tres situaciones de gol en la misma acción Atacando por la derecha y por la izquierda No podía el arquero, no podían los defensores Esta será la última chance, el cabezazo que se va por arriba del travesado Bou amaga, mete el centro y el cabezazo se va por encima El derecha puso en consideración a los defensores La salida con Pichud, se desprende Cerro No lo tienen en cuenta, va Cerro, espera Milito, espera Bou Mete centro, Cerro Milito ¡Gol! Racing, de Racing, de Racing De la academia, Racing Club Y dale, y dale, y dale Milito, dale Grita la academia, grita la gente Explota el estadio Gana la academia, gran jugada Gran combinación Pichud Con Cerro centro, el pecho de Milito Gana Racing, Racing 1 Sarmiento 0 a los 5 minutos Milito, la autor del gol El pase lo desborda, Nahuel Quiroga El centro perfecto, Milito con el pecho Le quedaba muy baja para darle con la cabeza ¿Intenta tocar la pelota con la mano el hombre de Racing? No, con la parte izquierda del pecho, define No hay nada que reclamar Mostró ser una defensa de papel La defensa de Sarmiento La primera jugada ya Esta fue la segunda llegada Y el primer tanto del juego Veremos como sigue Todos fueron a buscar a Pichud Por el centro, el tercero consecutivo De Milito, jugando como local No alcanzamos a advertir Que esta modificación táctica Le traiga beneficios por ahora El cambio de Abued Cabacho, que bien la hizo Cabacho Abued Aparece Abued Eleva el remate Abued Se recrimina el ex hombre de gimnasia Gran maniobra de Cabacho Avisa la academia Encontrando otra vez facilidades en un sector El izquierdo de la defensa En el mano a mano Habilidad de Camacho Para enganchar Llegar al fondo Como un zurdo Tocarla al medio Abued venía muy encimado En una acción Mano a mano Con uno de los mediocampistas de Sarmiento Por eso la tomó muy abajo Y la mandó muy arriba Exigido El ex mediocampista de gimnasia Que no tiene suerte Evidentemente A la hora de rematar al arco contrario Por eso se maldecía Estaba mirando al cielo 135 partidos a nivel local No tiene goles en primero El equipo de Junín No genera peligro Porque no tiene potencia ofensiva Racing está Muy pasivo Demasiado pasivo Confiado en la superioridad De jerarquía Que tiene la cancha Pero no llega No crea el peligro suficiente A ver A ver aquí Bowe Va a enfrentar al arquero Bowe A ver que hace Bowe Va a enganchar Bowe enganchó Le quedó demasiado atrás O demasiado previsible El enganche será La pelota rebota en Luna Luna dice que Rebotó en Bowe Bowe se hace el sonso Parece que fue córner Hay tiro de esquina Para la academia Allí sume Grimi La esperanza de Nico Sánchez De arriba Nico Sánchez Y Lolo los encargados De impactar de cabeza Junto a Diego Milito En el área de Sarmiento Para poner el segundo gol De la noche Esperamos el zurdazo de Awelle Levanta su mano derecha A ver que preparó Coca El centro viene al vértice Cerca del primer palo La va sacando Lolo Gol De Racing Apareció Washington Camacho En palomita Y a cobrar Gana la academia Racing 2 Sarmiento de Junín 0 Washington Camacho El autor del gol A los 34 Del primer tiempo Veamos el centro Hacia afuera El toque de cerro La aparición de Camacho Anticipando Estaba habilitado Camacho El tiro de esquina Era de Awelle Cerro la manda de Zurda Y de cabeza Una mezcla de palomita Y cabezazo De Camacho Para cambiarle la trayectoria A la pelota Y también el vuelo A Rigamonti Para poner el partido 2 a 0 Racing ha sido Efectivo Contundente A la hora de generar riesgo Y por esa razón Está ganando 2 a 0 Un partido Que se le iba lentamente Complicando Si bien Sarmiento No lo inquietó todavía A Sarmiento Espeja atento Quiroga Recupera para Racing Camacho No podía cerro Estaquito del Cuca Sánchez Corregía Castro Se equivoca Miloc Remata Camacho El arquero de Sarmiento Se llama César Rigamonti Aprovechó Porque estaba Un poquito adelantado Rigamonti No pudo tirarla Por arriba El uruguayo Taca un enganche Volante Por un 9 Y por un 9 de área Ahora sí Lo que tendría que haber tenido En el primer tiempo A vivir, sentir Y disfrutar Los segundos 45 minutos Gana Racing Gana la Academia Por 2 a 0 Sobre Sarmiento De Junín La salida De Nico Sánchez Jugando con el chino Saja Bueno ahora que ha pasado El primer tiempo Le metieron 4 goles Jugando de local A Racing El único que le metió Un gol Para que se va Bou Se va Bou Enfrentó al arquero Tiene el tercero Bou Que cerca estuvo Bou Se ha salvado Sarmiento De Junín Lo tuvo Bou Vamos a compartir la acción No había posición adelantada Bou se acomodó La pelota pega En la parte de afuera Del poste izquierdo Lo corría el defensor No lo podía parar Y se va desviada Chance neta De gol de Racing En el inicio Del segundo tiempo Y ha corregido La posición Porque Bou Había arrancado Por la izquierda En el primer tiempo Ahora el que está A la izquierda Es Camacho Milito el primero Camacho el segundo Para este Racing 2 Sarmiento 0 El zurdazo de Abuel Latino Plana Al segundo palo Para Bou La mete Bou Grimmy Abuel El cabezazo Espérate No, no Atrapa Rigamonte Gervasio Núñez Presiona Abuel Gervasio Núñez Presiona Abuel Sin falta Está de espalda Zafa bien Gervasio Núñez Hornari libre En la derecha Nunca lo vieron Cortaba Hace bien De la saca Washington Gamacho Es una tentación Bou Bou para Milito Está en upside Ay, 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 ay Está en upside Es la pregunta Que me hago, Ale Y queda la duda Justita Vamos a compartir La acción Dentro de un momento A ver Veamos No, no está Está adelantado No está adelantado Milito Habilitado Mima línea Seguro Sí Error de la sistema El envío para Foro Más que eso Increíble Igual modifica ahora Con este cambio El dibujo También Racing Porque pasa a Hueda Jugar un poquitito Más cerca De la posición De Videl Claro En este caso De Acevedo Perdón De Acevedo Imagínese A ver Bou que remata Avisa a la academia Avisa a Bou Saque de arco Te decía Ale El Carpill otro día Arrancó ganándole Una vistosa al Inter Imagínate Cómo le dejó la pelota Después lo colió El remate de Bou No va a llegar Bou Lo mejor de la noche A esta hora Ale La gente de la cadena Claro El público que Trata de contagiar Al equipo Sobre todo En el primer tiempo Ahora El juego es un poco Más atractivo Para el dueño de casa Los cambios de Lippi Le permitieron a Sarmiento Tener un poco más La pelota Pero no No generar Situaciones de riesgo Sin profundidad Llevárselo Milito Tijud No ir Ataca Racing Así va Milito habilitado Se cayó Milito Ojo con Milito A ver no pasó nada No me asustés Diego Bien La cancha Sí Claro La gente se preocupa Cuando cae Milito Claro Pero no No tiene nada No tiene nada Diego Escucha Escucha Levantando la pelota Para Tobias Figueroa Figueroa Saca Saca de Vilarco Para la academia O Corner Dice que fue Corner Tiro de esquina Para Sarmiento de Kunín Hubo respuesta de Saca Entonces Con la punta de los dedos El gesto que hace la Bernie Buena media vuelta El grandote De Sarmiento Veamos La baja con el pecho Se perfila Y si hay respuesta del arquero La cansa a tocar Claro Qué tribuneros son Qué tribuneros son La rompió Milito Muy bien La rompió La rompió Muy bien Queda para el partido En el que haga dos goles Pero ustedes vieron El termómetro de la gente No me mezclés Ataca Bowe Espera Pavone Espera Pavone Allí va Bowe La aguanta Bowe Sigue Gustavo Mete Bowe Linda pelota Va para Tito Llega Noir Le picó Noir Qué rápido Qué distinto Saque de Arco Veamos Por el fondo Por atrás de Casierra Del colombiano Aparece Noir En su posición favorita Jugando como extremo Sobre la derecha Desde este lugar Se ve mucho mejor La precisión de Bowe En el pase Y la llegada de Noir En esa historia Las revistas Antes salían Los lunes a la noche Y los martes a la mañana Y antes Salían los días A ver Van a oír Van a oír Enfrentó el arquero Tito Desde atrás Le quitó la posibilidad Allí presiona Pavone Y Casierra Que resopló Señora, señores No hay más tiempo Ganó la academia Racing sigue prendido En el campeonato Luego de la derrota Frente a Newell Vuelve la victoria Esta noche Frente a Sarmiento De Jurín En su casa Ante su gente Para mi gusto La gran figura De la noche Allí está El goleador Ese es Acevedo Decía El público De Racing A los 4 minutos Abría la cuenta Milito A los 34 Del mismo tiempo Extendía Ampliado ventajas Washington Camacho Y en el final Y en el final Y en el final del partido Descantaba Para darle incertidumbre Al final Del resultado Tobía Figueroa Al Sarmiento De Jurín Final Ganó Racing 2 a 1 Y sigue prendido En el campeonato Estoy con el hombre Que fue elegido Competitivo Poder estar cerca De los punteros Para tener chance En el final del campeonato Poder pelearlo Es lo que queremos Sabiendo que es un campeonato Difícil Duro Equipos muy buenos Equipos grandes por delante Así que bueno La idea es Ser competitivo Como te digo ¿Te la llevaste por delante En el gol? No, de pecho De pecho Un lindo centro de Pancho Gracias Hay figura Gracias La figura del partido Diego Milito Que se va a recibir los aplausos